De Dios. Eso es lo que dicen los musulmanes acerca de este hombre extraordinario. Ahora, coincidentemente, en un libro que dije, se llamaba La Perla de Gran Precio, es un libro canónico de nuestra iglesia. En este libro se encuentra precisamente un libro que se llama El Libro de Abraham. Y hay partes sumamente importantes en dicho libro. Por ejemplo, voy a citar algunas cosas que se mencionan en el libro de Abraham. Dice, en la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo a Abraham vi que me era necesario buscar otro lugar donde vivir. Habiéndose apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el su Dios, el Señor su Dios les había dado y habiéndose entregado la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz. Abraham tuvo que salir de Ur de los caldeos para establecerse en otro lugar. Y a medida que pasaba el tiempo, fue teniendo experiencias espirituales con Dios. De hecho, Dios hizo un convenio con él y ese convenio nosotros le llamamos el convenio abrámico. Dicho convenio dice así. Y haré de ti, Abraham, una nación grande y te bendeciré sobremanera. Engrandeceré tu nombre entre todas las naciones y serás una bendición para tu descendencia después de ti. Ahora, aquí cabe hacer mención que la descendencia de Abraham no solo viene a través de Isaac, sino que viene también a través de Ismael. Y en la Biblia se cita lo que Dios le dijo a Abraham acerca de Ismael. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicarse en gran manera. Y algo más que me gusta mucho citar de unas palabras que dijo Abraham. Y después que el Señor hubo cesado de hablarme y retiró su faz de mí, dije en mi corazón, tu siervo te buscó diligentemente, ahora te ha hallado. Y bien haré si escucho tu voz. Permite pues que tu siervo se levante y vaya en paz. Entonces, desde mi punto de vista, si los santos de los últimos días y los musulmanes seguimos en unidad tratando de hacer acciones para bendecir al mundo, estaremos cumpliendo con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Tenemos que bendecir al mundo enseñando la palabra de Dios, la palabra de nuestro padre, en el caso de ellos, la palabra de Alá. Tenemos que bendecir al mundo con actos de rectitud. Tenemos que bendecir al mundo con ayuda humanitaria, con caridad, precisamente para bendecir a todas las naciones de la tierra. En ese aspecto, yo nada más vuelvo a repetir el convenio que Dios hizo con Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Así es que allí tenemos una herencia bendita que viene de Abraham, pero la herencia es tanto para los musulmanes como para nosotros los santos de los últimos días. Hablando de otras coincidencias, entiendo que el Corán y algunos principios expuestos por Mahoma, algunos principios fundamentales son la profesión de fe, la oración, la lismosna, el ayuno y la peregrinación a la meca. Y voy a mencionar algunas cosas interesantes, otra vez hablando de coincidencias. En el caso de los musulmanes, la lismosna tiene por objeto cuidar de los pobres y los necesitados. Se dice que en el Corán se establece que la caridad y la compasión y no la observancia de los rituales es lo que define la dignidad de las personas a la vista de Dios. Algunos de los dichos de Mahoma en cuanto a la realidad son ninguno de vosotros cree, sino hasta que desee para su hermano lo mismo que desea para sí mismo. La caridad extingue el pecado tal como el agua apaga el fuego. O bien el que duerme con el estómago lleno, sabiendo que su vecino pasa hambre, es un incrédulo. Obviamente nosotros de los santos de los últimos días también practicamos el principio de la caridad. Y creyendo respecto de lo que decía, que creemos en los preceptos de la Biblia, creemos en lo que dijo Santiago, por ejemplo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el padre, es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en el libro de Mosía, que es parte del libro de Mormón, se encuentra esta cita que dice a la letra y además vosotros mismos socorreréis a los que necesiten de vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado y no permitiréis, permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Así es que en eso coincidimos, creemos en la responsabilidad y bendición que tenemos de bendecir a nuestros hermanos con recursos, con consuelo, con lo que necesiten para solventar sus necesidades. Como ya lo dije antes, otro de los principios que practican los musulmanes es el ayuno. Entiendo que lo hacen a nivel mundial en un mes que se llama el mes del Ramadán. Entiendo que lo hacen desde que sale el sol hasta que se pone el sol, se abstienen de alimentos y bebidas y otras gratificaciones físicas. Y los musulmanes también dan ofrendas regulares a los pobres al final del Ramadán y durante el resto del año. El ayuno fomenta, dice ellos, fortaleza espiritual y empatía. En el caso de nosotros también creemos en el ayuno, aunque lo practicamos de manera diferente. Nosotros lo hacemos todos los primeros domingos de mes. Nos abstenemos de alimentos y de bebida por 24 horas. Y lo que íbamos a gastar en la compra de esos alimentos, lo donamos como algo que se llama ofrenda de ayuno. Y eso se utiliza precisamente para bendecir a los pobres y a los necesitados. El ayuno es un acto de disciplina y humildad para nosotros. Y es un modo de testificar que aceptamos lo que Jesucristo dijo de no solo de pan vivirá el hombre. El ayuno también indica que dependemos de Dios y que es quien nos proporciona el alimento que necesitamos para sobrevivir, tanto el físico como el espiritual. Otro de los principios fundamentales de los musulmanes es la oración. Es un principio que les ayuda a mantener la fe. Hacen cinco oraciones diarias utilizando palabras literales del Corán, acompañadas de algunos rituales. Además de las oraciones diarias rituales, ellos ofrecen también oraciones personales e incluso se unen en una oración comunitaria en la mezquita. Y ustedes saben también que para nosotros la oración es vital. Nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, agradecemos todo lo que Él nos ha dado y le pedimos ayuda para solventar nuestras necesidades. Hay una declaración de Bruce R. McConkey que dijo que la oración es esencial para la salvación del hombre. Sin la oración no hay salvación. ¿Cómo podría una persona proponerse vivir con rectitud a fin de lograr su salvación sin comunicarse mediante la oración? Que es el autor de la rectitud. Entonces, nosotros hacemos oraciones normalmente una en la mañana, otra en la noche, antes de comer. Y cuando lo necesitemos, oramos a Dios para recibir sus bendiciones. Ahora, un acontecimiento culminante para todo musulmán que sea físicamente y económicamente capaz es realizar una peregrinación a la Meca en donde se encuentra, de acuerdo con ellos, la casa de Dios. Allí ellos participan en rituales que refuerzan la necesidad de someterse a la voluntad de Dios. Algo que es similar de alguna manera en nuestro progreso espiritual como santos de los últimos días es ir a los edificios que les llamamos templos. Los templos, a diferencia de las capillas, son también lugares de adoración en donde hacemos ordenanzas sagradas. Cada ordenancia tiene un convenio y en resumen, en el templo nos habilitan para regresar a la presencia de Dios. Mediante las ordenanzas del templo también se nos asegura que podemos vivir como familias, no solo hasta que la muerte nos separe, sino de manera eterna. Entonces, eso es un punto coincidente. Ahora, para finalizar, hermanos, uno de los principios fundamentales de todo musulmán, yo creo que es el principio más importante, es su profesión de fe. No hay Dios, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esta profesión de fe en un solo Dios incluye la creencia de que la salvación y la paz se pueden encontrar al someterse a la voluntad de Dios, tal como se revela en el Corán. Nosotros tenemos algo parecido a lo que podríamos llamar profesión de fe. Se encuentra en el primer artículo de fe. Es un poco diferente, aunque coincidimos en que ellos creen en Alá, nosotros creemos en nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el artículo de fe dice, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Ahora, hablando precisamente de Dios, de Dios el Padre, lo que sabemos acerca de Dios se limita solamente a lo que se nos ha querido hacer saber por medio de sus profetas. Creemos que conocer a Dios significa mucho más que el poder hablar en forma intelectual sobre varios aspectos de la naturaleza divina que él tiene. Significa más bien establecer una verdadera relación con él. Dios el Padre Eterno, a quien damos el exaltado título de Elohim, es el Padre de todos nosotros y por eso decía al principio, somos hermanos y hermanas. Ahora, para terminar, hermanos, yo quisiera mencionar algo que leí en el Corán. Espero que esté traducido correctamente y luego quiero terminar con algo que dijo también el profeta José Smith. En el Corán dice, y me encanta, si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quiso probar vuestra fe en lo que os reveló. Apresuraos a realizar las obras del bien, porque todos compareceréis ante Dios y él os informará acerca de las cosas en la que discrepabais. Eso se menciona en el Corán. Por otro lado, José Smith dijo, mientras una parte de la raza humana juzga y condena a la otra sin compasión, el Gran Padre del Universo vela por toda la familia humana con paternal cuidado y consideración. Y sin ninguno de estos sentimientos mezquinos que influyen en los hijos de los hombres, no hay razón para dudar de la inteligencia y el juicio del gran Dios. Él impartirá juicio y misericordia a todas las naciones de conformidad con lo que respectivamente merezcan. Sus maneras de obtener inteligencia, las leyes por medio de las cuales se gobernaron, las facilidades que se le dieron para obtener información correcta y sus inescrutables propósitos con relación a la familia humana. Y cuando se manifiesten los propósitos de Dios y se despliegue la cortina de lo futuro, todos nosotros finalmente tendremos que confesar que el juez de toda la tierra ha obrado con justicia. Eso es lo que yo he encontrado en cuanto a coincidencias y sí enfatizo que también obviamente hay diferencias teológicas, pero podemos estar unidos en las coincidencias. De hecho, así como comencé mi participación con este versito de la canción que les mencioné, quiero terminar con otro versito de otra canción y con algunos agregados míos. Entonces dice así, soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tanto mundo, tanto espacio, tanta gente, tantos credos, tantas prácticas religiosas y coincidir. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y ojalá que se haya ampliado un poco más nuestro conocimiento en cuanto a las coincidencias que tenemos con nuestros hermanos, los musulmanes. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación de nuestra última ponente del día de hoy. Ella será presentada por nuestra hermana Joana Maqueda. Adelante. Seija Amina Teslima Al-Jaraji. Nació en Ponce, Puerto Rico, en 1958. Estudió psicología clínica en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, de 1976 a 1980. Trabajó durante 17 años como periodista en San Juan de Puerto Rico y a partir de 1982 como corresponsal internacional de noticias para varios periódicos y para canales de televisión estadounidenses. Cubriendo las ciudades de Nueva York y Washington y posteriormente la zona del Caribe, América Central y en 1987 abrió el bioro de noticias en la Ciudad de México para la cadena Univisión. En 1984 inició estudios en la tradicional Advaita Pedanta con el Swami Aseshananda de la Orden de Chiri Ramakrishna con sede en India. Ha realizado peregrinajes en ambas tradiciones en las ciudades de Meca, Medina y Jerusalén, así como en Calcuta y otras ciudades sagradas de la India. En 1992 fundó la iniciativa del rabino ortodoxo Abraham Barthfeld de la Comunidad Ashkenazi de México, el primer consejo interreligioso de México. Fue la primera directora del consejo ejecutivo de este órgano interreligioso y es actualmente miembro de su consejo directivo, teniendo la dirección representativa del Islam. Sheikh Amina Teslima al-Yerraha es guía espiritual y ministra de culto de la Orden Sufi Nur Ashki, Jerrahi de la Ciudad de México. Ha practicado el camino sufi islámico durante los últimos 40 años bajo la guía de varios maestros de la Orden Sufi, Halbeti Yerrahi, con sede en Estambul, Turquía. En 1995, ahí recibió el jalifato o el permiso para transmitir la luz de este linaje espiritual como representante formal de la Orden y cabeza de comunidades de Berbiches. Ha sido invitada a representar el Islam en organizaciones internacionales multireligiosas, tales como Religions for Peace, en la que fue nombrada como miembro de la Comisión Permanente del Avance de la Igualdad de Género. Además de otras organizaciones, tales como la United Religions Insiders y Zen Fishmakers International. A nivel regional, es fundadora y directora en representación del Islam del Consejo Interreligioso de México en 1992, junto al rabino Abraham Barfield. En el año 2000, fundó el Instituto Luz sobre Luz, con Rishi Berni Glassman. Fue capacitada en el modelo organizacional PyEnergies y las herramientas de mediación Listener Circle y el modelo de organización sociocrática. Perdón, sociocrática. Recibió entrenamiento en la metodología de Nonviolent Communication de 2001 al 2004 con la capacitadora Rista Herzog de Center for Nonviolent Communication. Es entrenadora en comunicación no violenta y ha impartido talleres intensivos, cursos, conferencias a nivel nacional e internacional, por mencionar algunos. Jerusalén 2001, Tokio 2006, Estambul, Turquía 2007. En 2006, continuó sus estudios en psicología y recibió formación profesional del terapeuta alemán Bert Hellinger en terapia sistémica y certificación profesional de diversas instituciones nacionales e internacionales. Especializadas, tales como Domus Cudec Hellinger, Ciencia, el Instituto de Estudios Sistémicos y Transgeneracionales de México, el Instituto Bert Hellinger de Argentina y el Instituto de Soluciones Sistémicas. Junto a varios amigos en 2012, crea el Centro de Estudios de la Diversidad de la Unicidad. Actualmente es terapeuta y fundidora de consultoría Luz Sistémica del Instituto Luz sobre Luz AC. Ofrece consultas privadas, individuales, de pareja, familiares, constelaciones familiares en grupo o individuales y consultoría y capacitación en desarrollo personal. Adelante. Adelante. Asalaamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaujim. Malaik ya'wmitin. Yakan nabutuwa yakan asayin. Ikhna sistirat al mustakim. Sirat allatheena aánantalayhim. En el nombre de Dios, que es todo compasión y misericordia. Alabado seas, oh Dios, dueño y maestro del universo, la ternura, la compasión, la sabiduría del día de la resurrección. Te adoramos solo a ti e imploramos solo de ti el socorro y la iluminación. Dirígenos por el camino recto, directo, justo y claro, por el sendero del amor y no por el sendero de aquellos que, y errando, atraen hacia sí tu divina corrección. Amén. Entonces, quiero empezar mi intervención en este evento tan bello, compartiendo aquí pantalla. ¿Qué es lo que ha dicho? La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Gracias, licenciado. Fue verdaderamente maravilloso escucharlo. Entonces, me pareció que ahora que tenemos tecnológicamente esta posibilidad, empezar con llevar a todo este grupo y llegar yo también a este punto central del Islam, que es la Kaaba. Y invitarlos a que ustedes vean este grupo de personas, no como algo diferente a ustedes, sino como todos nosotros los seres humanos. Indistintamente de nuestros pensamientos o nuestras creencias o la práctica que hacemos o no hacemos de una religión. Porque el Islam incluye a toda la humanidad y no solamente a los que denominación, denominacionalmente se identifican con el Islam. La Kaaba significa el corazón humano. Dentro del corazón humano se encuentra Dios y todos los seres humanos están circunvalando ese eje o ese centro de la existencia. Ese centro de todo lo que llamamos creación y que también está en el centro de toda la partícula, de todo gen, de todo átomo que existe y que ha sido manifestado por Dios en el universo físico o en la creación. Según nosotros la percibimos, lo que ustedes están oyendo son versos del Corán que nunca se lee, sino siempre se recita con entonación, o sea, se canta. Que ellos están oyendo son versos del Corán que nunca se lezure上面 9-6-7-7-7-8-8 he dicho que estamos, indistintamente, buscando cleaner venta Este templo fue el que mencionó el presidente anteriormente y sin embargo me llamó la atención yo como mujer ministra de culto que no mencionara a Agar que realmente fue quien fundó la ciudad de la Meca porque como ustedes seguramente saben el profeta Abraham que la pasea con él estaba casado con Sara Hasret y Sara que la pasea con ella y ella no podía tener hijos según se entendía en ese momento porque ya sabemos que más tarde sí pudo tener hijos cuando estaba en una edad mayor algo que también se considera un milagro entonces habrán preocupado por quién lo iba a suceder como profeta y quién se iba a encargar de que el mensaje de Dios tuviera voz en la tierra tuvo un hijo con Agar que era una árabe y de ahí es que sale el hijo Ishmael pero ¿qué es lo que sucede? que a Sara como también todos sabemos le dio un ataque de celos comprensible que Abraham tuviera esta relación íntima con esta mujer llamada Agar de origen árabe por lo cual era insostenible que ellos convivieran juntos y él decide llevar a Agar y a su hijo Ishmael recién nacido a un lugar que hoy día es esa ciudad de Meca lo que se cuenta en nuestra tradición es que Abraham dejó a Agar y a su hijo Ishmael en ese específico punto donde ya anteriormente se había construido milenios y milenios atrás un templo al Dios único templo que Abraham y sus seguidores reconstruyeron en un momento dado sin embargo cuando Agar se encuentra sola en el desierto de Arabia Saudita se encuentra sola con su hijo y no tiene que comer y no tiene que beber y Abraham se ha ido de regreso con Sara ella desesperadamente recorre un periodo que hoy día se conoce como Zafá y Marwa es decir dos pináculos que había en ese vasto desierto eso hoy día esos dos pináculos hoy día son parte de la peregrinación en otra sección de ese mismo espacio de la mezquita al-Jaram que acaban de ver en vivo están esos dos pináculos y la gente cuando hace la peregrinación a Meca recorre esos dos pináculos de uno a otro fue que ella se desplazó rogándole a Dios en desesperación que les hiciera llegar agua que les hiciera llegar comida que les diera algo para sobrevivir entonces se recorren siete veces esos montículos orando y ahora por supuesto no son simplemente piedras sino que están rodeados de toda una estructura de todo un edificio y de pisos de mármol paredes de mármol etcétera pero esos son exactamente los dos montículos entre los cuales se desplazó la segunda esposa de Abraham cuando desesperadamente clama a Dios por su sobrevivencia y la de su hijo y en ese momento ella recibe la instrucción de que el nene debe de golpear el suelo y cuando espiritualmente ella recibe esta respuesta de Dios y cuando Ismael que no tenía más de tres o cuatro años golpea el suelo de ese desierto de Arabia brota un manantial de agua y ese manantial de agua es el que hoy alimenta a todos los peregrinos refresca a todos los peregrinos ese manantial es agua sagrada se conoce como samsam por el ruido que hacen es decir cuando el agua sale brota del manantial y está supliendo el agua de todo el desierto de Arabia que circunda los lugares santos del Islam es decir Meca y Medina que está a tres horas y media en coche de distancia de lo que acaban de ver y es la tumba donde se encuentra la tumba del profeta que la pase a correr yo nunca voy a decir Mahoma porque Mahoma es una española la españolización o castellanización del nombre original del profeta en árabe que es Mohammed y siempre que mencione a Mohammed voy a estar mencionando a lo que el licenciado se refería el presidente se refería como Mahoma quiero también en relación a lo que ya hemos escuchado que es increíblemente iluminador y fiel a la realidad tal como yo como musulmana la conozco que cuando traducimos la ilaha y la ilala no hay Dios que es la profesión de fe como él dijo la ilaha y la ilala es como se dice en el occidente no originalmente sino como se dice en el occidente cuando una persona acepta el islam o una persona abraza el islam hace la shahada es decir da testimonio de que la ilaha y la ilala de que nada existe aparte de Dios pero si nosotros usamos el nombre árabe de Dios que es Allah que literalmente significa la única divinidad es decir son dos palabras un artículo y un nombre la única divinidad entonces esa única divinidad desde el punto de vista coránico como bien dijo el presidente no es única para los musulmanes que han conscientemente aceptado el islam como camino y como forma santificada de vivir esta vida sino que para el corán y por lo tanto como revelación del islam todos los musulmanes entendemos que el corán se revela para todos los seres humanos y en ese grupo de personas que vimos circunvalando la sagrada cava que es una estructura que viene de muy atrás de muy muy atrás y que se dice que incluía una piedra traída del cielo traída del paraíso esa piedra ennegrece cuando entra en la atmósfera terrestre y todavía hay pedazos de esa piedra en una de las esquinas del cubo y esa piedra se besa entendiendo que es parte del santuario original que se construyó en ese mismo lugar y que se le encomendó a Abraham a restaurar para el único Dios entonces eso quiere decir en otras palabras que el único Dios del que habla la y la y la nada existe aparte de Dios es el Dios de todos no es el Dios de musulmanes no es el Dios de cristianos o no es un Dios de judíos sino que justamente nuestra visión es que así como hay un solo Dios y todo está en sus manos y podríamos decir que está más allá de género que no es masculino y que no es femenino sino que reconcilia las dualidades en sí mismo y aparte de eso está su esencia divina que se manifiesta a través de sus atributos divinos o nombres divinos también está un solo linaje profético que comienza con Adán y Eva que en la tradición islámica no se consideran pecadores sino se consideran los primeros las primeras almas que fueron digamos exiliadas del paraíso para iniciar la experiencia humana en la creación divina entonces el islam entiende que a través que debido a lo que acabo de decir Adán y Eva son los primeros profetas es decir ellos como una pareja de profetas y que a partir de Adán y Eva que no cometen el pecado de nada sino que desde el punto de vista islámico son guiados para que adopten una forma física humana y comiencen el camino de la humanidad es decir comience la encarnación del ser humano y ahí empieza todo el anaje que desde el punto de vista islámico consiste en más de 124 mil profetas otros nacen 224 mil profetas entonces dentro del punto de vista islámico y por supuesto esto nadie lo conoce porque nadie conoce el islam en América Latina ni en lo que hoy llamamos occidente todos esos profetas tienen desde el punto de vista cránico es decir desde el punto de vista de Dios al revelar el sagrado coral que recibe el profeta Mohammed como receptáculo y lo vuelve un emisario o un mensajero de ese mensaje en una situación paralela a la que describió el presidente del eminente señor Smith en esa revelación lo que se desprende es que toda la humanidad ha recibido los diferentes continentes las diferentes nacionalidades las diferentes culturas todas por igual han recibido profetas que han traído el mismo mensaje esencialmente y que las variantes se dan en las expresiones de esos digamos universos espirituales o universos sagrados o universos religiosos como puede ser el budismo como puede ser la cristiandad como puede ser el islam y como puede ser el judaísmo el hinduismo y muchos otros entonces lo que para mí es de extrema importancia subrayar en un foro como este con gente tan bella y tan fervientemente comprometidas con Dios como ustedes es que desde el punto de vista realmente de la revelación islámica ese grupo de personas que está circunvalando la cava puede estar integrado por mormones puede estar integrado por judíos puede estar integrado por budistas porque todos independientemente de la cosmovisión de la que sagrada de la que provenimos o con la que nos hemos incluso criado todos estamos girando alrededor de un solo eje espiritual o una sola divinidad por eso cuando se traduce porque nosotros tenemos varios problemas para ser entendidos y una de estas cosas es que todo lo que tiene que ver con centralmente con la tradición islámica se dijo originalmente en árabe y eso implica que se tiene que traducir y en esas traducciones no siempre se gana por ejemplo esto que el presidente mencionó es lo que vemos constantemente la y la he y la la que es la llamada profesión de fe lo que afirma alguien para adherirse al cuerpo del islam la y la he y la la lo traducen como no hay dios sino al la o sea es que que puede entender un mormón o que puede entender un budista o que puede que el musulmán solo acepta eso que nadie sabe que es que es al la si me explico como dios válido y que todas las demás imágenes o visiones de dios o concepciones de dios no entran en el islam que solo una sola visión la islámica que no se sabe cuál es es la que vale para el musulmán y eso es completamente incorrecto y se pone en evidencia cuando se entiende que Allah quiere decir la divinidad única entonces eso pasa a ser traducido como solo la divinidad única existe es decir no solamente hay un solo dios para todos los seres humanos independientemente de las concepciones que tengan de la divinidad sino que solo existe la realidad divina es decir que no hay realidad separada de dios y que todo lo que nosotros experimentamos como criaturas humanas en la creación divina es dios el camino que nosotros seguimos en el sufismo que es como el corazón del islam o el misticismo del islam o la espiritualidad del islam o lo más íntimo con dios de cualquier tradición que es su corazón nosotros seguimos esta senda con la finalidad de conocer a dios no de creer en dios no de portarnos bien no de solamente vivir una vida ética a la altura del profeta Mohammed y de todos los profetas que lo antecedieron como el profeta Jesús que la pasea con él su bendita madre Hasreti Maria que es la única mujer a la cual el Corán le dedica todo un capítulo que se llama justamente la Sagrada María y que desde el punto de vista islámico es la mujer más pura que ha pisado la tierra al igual que su hijo Jesús como se conoce en árabe y en el Corán es Jesús el hijo de María el espíritu de Dios nosotros las personas que nos hemos criado en contextos de cristiandad no importa la denominación nos sentimos completamente en casa en el Islam porque en el Islam se acepta a Jesús se acepta la vida de María incluso quizá con rangos espirituales aún más elevados que los que se conciben en algunos streams como se dice en algunas corrientes de la cristiandad porque María es la encarnación de la pureza para el Islam y repito no hay mujer de acuerdo a la tradición islámica que haya pisado la tierra que sea más pura tan es así que el Corán o sea para nosotros debido a que fue visitada por el arcángel Gabriel en circunstancias que ya todos sabemos y que el Corán valida es no solo la mujer más pura sino también profeta porque el hecho de que la haya visitado el arcángel Gabriel la pone al nivel de todas las narraciones previas de los profetas al recibir los mensajes divinos en donde Hazreti Jibril o Gabriel intervenía entonces cuando nosotros vemos esta imagen que les acabo de presentar que es una imagen verdaderamente gloriosa donde toda la humanidad gira alrededor de un mismo punto usted puede ver este punto de esta manera o puede ver este punto de esta otra manera o puede ver ese cubo y esa negrura usted la puede interpretar de la manera que usted quiera pero sabemos todos que no hay muchos ejes en la existencia sino que solo hay un eje que es la divinidad que tiene todo bajo sus manos en su control y como dice el hadith o la tradición oral del profeta Mohammed Dios tiene nuestros corazones entre sus dos dedos es decir entre sus energías de belleza y de suavidad y sus energías de poder y de sabiduría entonces creo que eso también apunta en la misma dirección que usted presidente y con la que empatizo fervientemente que es la de buscar los puntos de unión pero decía que es interesante como en la historia de las religiones no miramos a las mujeres y no hemos mirado a las mujeres porque realmente Abraham no fue quien fundó la ciudad de América sino fue Agar que sola en una extrema necesidad ahí fundó la Meca ahí se estableció la corriente de agua del Sam Sam y esa corriente de agua sigue proveyendo la más bella y pura agua santa que los peregrinos que van que ustedes acaban de ver en estas imágenes van a Meca y tenemos que hacer abluciones cada vez que vamos a hacer una oración y de esa agua usamos para lavarnos y de esa agua usamos para bebernos y si hoy día existe la ciudad de la Meca y en ella el santuario original que restauró a Abraham y que tuvo que revivir que limpiar el profeta Mohammed que la paz sea con él y revivificarlo de eso es que voy a hablar ahora ahí no hubiera sido no es sino por una mujer y no solamente una mujer sino una mujer madre una madre con un hijo pequeño ese es el origen de la Caba y ese es el origen perdón no de la Caba sino ese es el origen de Meca que es la ciudad santa del Islam que a su vez está tan contaminado y tan infestado por la misoginia el machismo y todas todas estas distorsiones del patriarcado que afectan hoy a todas nuestras amadas y luminosas tradiciones sagradas en cuanto a sus organizaciones en el mundo no en cuanto a su transmisión espiritual pero sí en cuanto a las organizaciones que obviamente no no todavía no están a tono o no están en sintonía con la necesidad de la época como siempre ha ocurrido entonces dicho esto voy a decir que la historia de esa piedra que insertan en este cubo comienza antes se dice que incluso Adán y Eva se encontraron a pocas kilómetros de distancia cuando descendieron del paraíso en lo que se conoce hoy día como Arafat que es el monte o el montículo no es un monte muy alto pero es es una planicie que tiene un montículo desde la cual se hierguen los peregrinos una vez al año en el Hash ante Dios se dice en la tradición islámica que fue en Arafat que tiene Arif Arifun tiene como origen la palabra la sabiduría trascendente es como el valle de la sabiduría trascendente ahí se dice en la tradición islámica que se reencontraron una vez asumieron su forma biológica como humanos Adán y Eva cerca de ahí es que está la cava a unos qué sé yo podríamos decir 20 minutos caminando está la cava que es lo que acaban de ver y esta cava tiene esta historia verdaderamente milenaria en donde se dice que incluso antes del profeta Abraham y mucho mucho antes del profeta Abraham ya se había construido ahí un templo a la divinidad única de toda la humanidad y Abraham recibió entre otras indicaciones que todos conocemos la indicación de que él tenía la misión de restaurar ese templo de renovarlo y lo hizo en el momento de Agar e Ishmael de hecho en esas inmediaciones es donde ocurre el evento del sacrificio en donde Hasreti el profeta Abraham dijo es interpelado por Dios cuando le dice acuérdate que me prometiste que si yo te daba un hijo lo ibas a sacrificar en mi nombre así que ha llegado el momento de que sacrifiques a tu hijo en las inmediaciones de la cava es donde el profeta Abraham después de una época de unos días y unas semanas de una turbulencia increíble y después de tener el mismo sueño con Dios tres veces pidiéndole que cumpliera su promesa al profeta Abraham es que toma a su hijo Ishmael Ishmael incluso en la tradición se dice que está de acuerdo en ser sacrificado por su padre y van a una piedra el niño extendido en la piedra y él va ahora a sacrificarlo cortándole la vena central cuando desciende un carnero y ángeles y entonces surge que es justamente las frases que se repiten cuando se circunvala como ustedes acaban de ver la sagrada cava y que significa Allah es lo más grande Dios es lo más grande no hay nada comparable con Dios Dios es Dios es lo más grande y es lo único digno de toda alabanza entonces en ese momento queda con Agar y y el profeta Abraham restaurada la cava y limpia sin embargo a partir del momento de Haceret y Abraham hacia el profeta Mohammed en donde pasan unos tres mil años cuando como nos dijo el presidente el profeta Mohammed está en la cueva meditando de la gira y recibe la visita inesperada de la ángel Gabriel y tiene en ese momento 40 años y ha sido un hombre mercader toda su vida no tiene mayores inclinaciones hacia las letras por lo tanto no se entiende que él sabía escribir y tampoco sabía leer en ese momento y en a los 40 años solo en esta cueva lo visitan arcángel Gabriel y le dicen los primeros versos del Corán los primeros versos de la escritura sagrada de Licean que hoy se encuentran en el capítulo 96 que dice lee en nombre de Dios lee en nombre de tu señor tu señor que es todo misericordia quien le dio al ser humano quien creó al ser humano quien le dio al ser humano el conocimiento que este no podría alcanzar por sí mismo es decir la escritura revelada del Islam nos trae un conocimiento que nosotros con nuestros procesos científicos mentales racionales y nuestras facultades que son inmensas ya no podrían no podrían accesar es un tipo de conocimiento que implica este mundo y el otro y pone en perspectiva de que se trata haber nacido de donde venimos hacia donde vamos pero como no es un asunto solamente de creer sino de asimilar y de hacer nuestro una cosa es lo que es el Islam teóricamente y otra cosa es lo que es el Islam que se vive como se vive porque como hay una frase en Nueva Guinea que dice conocimiento no hay conocimiento si no ha entrado un set de creencias por ejemplo voy a decir dos cosas importantes cuando una persona quiere abrazar el Islam y se identifica con ese cuerpo de dos mil millones de personas que hoy hay en el planeta simplemente es necesario que esa persona afirme lo que el presidente llamó la profesión de fe que es es decir soy testigo de que no existe nada aparte de la única divinidad y de que Mohammed es un mensajero legítimo de esa divinidad sin embargo con los años se añadieron otras cosas que son los vamos a decir los principios de fe del Islam es ese que acabo de decir luego tú crees en los ángeles sí tú crees en los libros sagrados que han sido revelados de los cuales simplemente el Islam es uno de ellos el Corán es uno de ellos sí tú crees en todos los profetas que han venido a la humanidad porque no basta con que creas en Mohammed sí tienes que ver el linaje profético entero y dice el Corán literalmente quien no ama a uno de mis profetas no ama a ninguno por lo tal no podría sólo amar al profeta Mohammed o sólo amar a Jesús que la paz sea con ellos sino en verdad entre las afirmaciones de fe está todos los profetas y la última es estás de acuerdo crees que todo lo bueno y todo lo que aparenta ser malo viene de la única fuente de la existencia la persona dice sí el querida hermana querido hermano puedes considerarte parte de el islam eso es cuando es conscientemente pero sabemos que hay muchas personas que no ni siquiera conocen qué es el islam y se comportan y vibran y viven en sintonía perfecta con la pureza del corazón y con la sabiduría del islam esos son los principios de fe y luego para resumir porque el islam es muy sencillo y no es necesario complicarlo podemos ver los cinco pilares de la fe que son la práctica una vez en la vida debes tratar de ir por lo menos una vez en la vida debes tratar de llegar a hacer la peregrinación a la meca si puedes es decir si tienes los medios y si puedes hacerlo si no no importa pero es una de las cosas que es más recomendable al muslim o a la muslima luego ese no es el principal sino el principal es salat el principal son las cinco oraciones al día que realiza cada musulmán y que no tienen por qué tomar más de diez o quince minutos cada una y que se hacen de acuerdo al movimiento del sol es decir se hace una oración antes de que el sol sale se hace la segunda oración cuando está un poquito más inclinado que en el cénit se hace la tercera oración cuando está el sol entre medio del cénit y el horizonte en azar y se hace la cuarta oración en el momento justo en que el sol se ha puesto y se hace la quinta oración hora y media después cuando entra la noche entonces ¿qué es la práctica islámica? esas cinco oraciones o por lo menos la mayor parte de las que pueda ofrecerse luego el sacar que era lo que mencionaba también el presidente en cuanto a la caridad un catorceavo por ciento de lo que le sobra a cada persona como ganancia neta anual la debe dedicar a la ayuda a los pobres la ayuda a los pobres en el Corán no se presenta como una caridad graciosa de alguien sino como una obligación es decir los pobres tienen una obligación nosotros tenemos los que tenemos para comer y para movernos por lo menos y estamos y nuestro sustento está garantizado nosotros tenemos una obligación hacia los que no la tienen y ellos tienen un derecho sobre nosotros así que no es a ver si quieres a ver si te toca el corazón sino desde el punto de vista coránico es obligatorio que tú tienes que ayudar al que lo necesita y eso se llama sacar luego está el ayuno de ramadán como bien mencionó es un mes completo y es un mes en el que se ayuna antes de la salida del sol y tan pronto el sol se pone se rompe el ayuno durante treinta días o veintinueve días porque son meses lunares los que sigue el calendario islámico y no son meses solares entonces estamos en la profesión de fe es inevitable en todo momento eso es el islam esa es la columna vertebral del islam es quien crea realmente que no existe nada aparte de una sola divinidad y crea en los libros y crea en los mensajeros ya es adicional pero el punto es la afirmación de que solo tú o Dios existes y no hay nada separado de ti no hay nada aparte de ti luego el salat que es la oración de las postraciones que ustedes seguramente han visto luego está el zakat que es la donación obligatoria a los necesitados luego está el ayuno de ramadán y está faltando uno que es el hash la peregrinación ámica eso es en resumidas cuentas lo que es la teología islámica eso es la estructura islámica en que tú crees crees en los ángeles crees en los profetas crees en los libros crees que todo lo bueno y lo malo viene de una sola y única fuente entonces tú eres crees que nada existe aparte de Dios y que Mohammed es un mensajero de Dios legítimo entonces eres musulmán que tienes que hacer para llevarlo a cabo tienes que salat zakat suam hash tienes que hacer estos rituales y tienes que hacer estas prácticas y eso es vivir la fe y llevarla al músculo porque no se puede quedar solamente en la teoría luego también quería mencionar me sorprendió mucho en mi infinita ignorancia cuando me tocó ir a Montesinaí darme cuenta de que a 20 minutos de la costa de Egipto que llaman Shammel Sheik que estás a dos horas del monte Sinaí se puede ver desde ahí la ciudad de Meca son solamente 15 minutos en un pequeño botecito como los que puedes usar en en Huatulco o cualquiera de estos lugares es muy cercano y es muy impresionante ver como todas estas tradiciones sagradas fueron reveladas en esta particular área del planeta tierra que es toda desértica pero esos desiertos varían bastante entre sí y no los tenemos que imaginar como arenas son desiertos increíblemente poblados de piedras y de todo tipo de minerales que crean que a todos les recomiendo que cuando puedan ir vayan porque ahí cuando uno visita estas tierras se da cuenta del silencio del cual estos profetas participaban porque el silencio en ese desierto no es lo mismo que el silencio en el bosque Chapultepec no es lo mismo que el silencio en cualquier bosque de Sonora es un silencio muy particular que ahí se crea por las por las formaciones de las piedras como viaja el viento en el número de condiciones crean un silencio muy particular que tiene un poder magnético hacia Dios desde un humilde punto de vista y todas nosotros las religiones abrahámicas como las llaman los académicos porque en verdad vienen de abrahám es decir de abrahám viene ishmael con su primera esposa que es agar y su primogénito es ishmael ishmael es completamente árabe y de ishmael proviene el profeta mohammed eventualmente y de isaac proviene eventualmente el profeta jesús que la pasea con él el espíritu de dios así es que efectivamente abrahám estoy de acuerdo completamente con el presidente en haberlo destacado de una manera enfática porque en verdad abrahám es como la raíz de nuestro árbol como el tronco del cual salen todas nuestras ramas que es la cristiandad por un lado con sus n número de diversificaciones y el islam por el otro lado también con n número de diversificaciones porque el islam contrario al catolicismo no tiene y a los mormones y a muchas otras organizaciones religiosas el islam no tiene una central administrativa o un eje como el vaticano sino que es la unión que confluye en la unión que confluyen miles de corrientes y hay de esas corrientes de pensamiento y de esas corrientes de abordaje de lo que es la revelación que ocurre en el 622 de la era común hay muchísimas interpretaciones muchísimos posicionamientos pero obviamente hay mayorías y hay minorías es decir los musulmanes son que son los musulmanes que afirman a todos los sucesores del profeta es decir cuando el profeta muere ahí es que se da como suele ocurrir en muchos casos se da una discrepancia entre aquellos que piensan que solo los herederos de sangre de la familia de sangre biológica del profeta debían ser sus descendientes los que ocuparan los cargos espirituales y hay otra facción que son los sunni que dice no no deben ser de sangre deben ser los llamados a hacerlo entonces como el profeta había dejado antes de morir a Abubakar Siddiq un colaborador muy cercano y muy querido compañeros de esta misión profética el profeta dejó a Abubakar al frente de la mezquita en la oración para que él dirigiera la oración él se ausenta y muere para toda la comunidad quedó claro de que el profeta había señalado a Abubakar porque Abubakar era el que lo iba a suceder pero otras personas pensaron que eso era una interpretación incorrecta que debía de suceder los Asreti Ali que era su primo y casi su hijo y su hijo definitivamente espiritual y que era de su misma familia y que era de su misma sangre y que era el esposo de Fátima de la cual se ha dicho que es un tercio de la revelación nada menos nada más entonces ahí hubo una división entre en donde la comunidad que creía en que debía de ser una sucesión de sangre se fue por un por su lado y eventualmente hicieron lo que conocemos hoy como el shismo y el shismo es solamente un 15% del islam y rige en Irán como ya sabemos antiguamente Persia y el otro el otro 85% eso que se llama los Sunni Sunni es un nombre que viene de Sunna que es los actos y la los los todos los actos del profeta son su Sunna y su Hadith son todas sus palabras y el Corán es la revelación entonces el islam está ahí en el Corán en el profeta y lo que él dijo e hizo es es la revelación y el ejemplo de cómo seguirla y de cómo entenderla y eso hoy día cumple mil cuatrocientos cuarenta y cuatro años y esa cava que ustedes ven está actualmente en este mismo momento como yo se las acabo de presentar en vivo y nunca está diferente porque nunca cierra ese templo así como nunca Dios se va a descansar el tiempo el templo permanece abierto y en todo momento hay acceso para circunvalar el eje de toda existencia y no solamente la existencia de los musulmanes queridas hermanas y queridos hermanos así que me siento más cerca de ustedes que nunca después de afirmar todo lo que nos acerca y creo obispo que hasta aquí llego porque podría estar la verdad que hablando mucho más pero creo que lo que he dicho en relación también a la magnífica intervención del presidente nos puede quizás ubicar un poco gracias por esta maravillosa invitación inolvidable para mí gracias Amina muchas gracias Sheikha gracias presidente pues ahora vamos a si no tiene inconveniente el paso del tiempo a quien va a moderar para las preguntas y los comentarios en los chats adelante gracias presidente buenas noches primero quiero agradecer a nuestros invitados pues nos han ilustrado en una forma maravillosa y ahora sí hermanos este a ustedes el tiempo a quien guste ya sea un comentario o alguna alguna pregunta voy a empezar con la hermana Pilar que ya desde hace un rato anotó una pregunta aquí en el chat después de esta pregunta ya pueden empezar los demás hermanos a levantar su mano para darles el tiempo la pregunta dice ¿cómo se entiende la oposición a la divinidad y sus propósitos? y hay otra pregunta junto con esta que dice ¿cómo se entiende el propósito de la vida del hombre y la mujer? ¿a quién le hacen la pregunta hermana? a usted bien ¿me la podrías repetir por favor? claro que sí sí la primera dice ¿cómo se entiende la oposición a la divinidad y sus propósitos? y la segunda ¿la oposición a la divinidad? sí ok y la segunda ¿cómo se entiende el propósito de la vida del hombre y la mujer? exacto muy bien es una excelente pregunta y me encanta abordarla porque me parece que eso es central en la vida de cualquier tradición sagrada y nosotros entendemos que este mundo y el próximo son como son una sola realidad pero son como un guante que tiene un lado y tiene también el otro lado sin embargo nada lo lo separa es decir son dos lados pero no hay ni una costura ni ni hay un doblez que una esos dos lados porque es una unidad completa que abraza y conforma los dos lados y ese lado podríamos esos dos lados lo llamaríamos el mundo de lo relativo y el mundo de lo absoluto el mundo de lo relativo o el más acá es donde hemos sido encarnados y donde se nos ha dado un cuerpo y una identidad perentoria y entendemos nosotros que se nos ha dado este cuerpo y esta identidad perentoria y toda una comunidad de destino como es la familia debido a que estamos de viaje dice el sagrado Corán antes de que los seres humanos fueran encarnados en el universo creado dios se reunió con todas las almas en la pre eternidad es decir en lo que está más allá del tiempo y les dijo no soy yo vuestro señor que los quiere y cuida de ustedes entonces no digan en el día de la resurrección no fuimos conscientes de esto y así comienza el drama de la creación es decir Allah o la divinidad única envía a la creación por decirlo de alguna manera espacial a el ser humano y lo encarna en esta versión que no es un animal pero tampoco es un ángel sino que es algo intermedio entre un animal y un ángel que es lo que somos los seres humanos para que tengan la experiencia y lo voy a decir muy rápidamente y muy directamente del amor es decir nuestro sheikh de hecho en nuestra orden sufí escribió un himno místico hablando de versos escribió un himno místico que dice este amante pregunta a la fuente del ser por qué vivir tras cruzar los velos del tiempo y el espacio y la respuesta es para que la luz de la misericordia brille en todos los corazones para muchos no tengo que explicar más nada sin embargo como es algo quizá nuevo para muchos voy a explicar un poquito en el sentido de que desde nuestro punto de vista el drama divino se da en la creación debido a esta polaridad de la luz la oscuridad lo alto lo bajo lo negro lo blanco lo masculino lo femenino la vida la muerte y de hecho Dios tiene nombres que apuntan a quien exalta y a quien degrada es decir a quien sube y a quien baja debido a la danza permanente que hay entre estas polaridades se crea un drama se crean las lágrimas y también se crean las risas el ser humano sin este contraste de lo que es una lágrima y lo que es una risa y sin haber experimentado lo que es la inmisericordia y la misericordia no podría darle importancia no podría ver el verdadero valor y no podría dimensionar la realidad enorme imposible de describir trascendente incognoscible inconceptualizable de lo que es el amor de Dios y venimos aquí justamente a tener esa prueba de lo que es el amor y de lo que no es el amor de lo que es la luz y de lo que no es la luz de lo que es la dulzura y de lo que no es la dulzura para nosotros salir como almas enriquecidos y afirmados en nuestra vinculación con lo divino esa sería como el fin de haber llegado y tener que cruzar este océano de la vida y de la muerte en el mundo de lo relativo en donde esos opuestos confluyen y nosotros vivimos dentro de estas energías divinas de opuestos y experimentamos todo lo que esta oposición de energías crea como ir a una escuela para llevarnos ese aprendizaje de manera que cuando nosotros nos llegue el momento de la muerte del punto de vista islámico estamos ahora mismo como en un sueño es decir el profeta Mohammed que la paz sea con él tiene una frase que dice el ser humano está dormido y cuando muere despierta de manera que se entiende que nosotros estamos como participando de un sueño que ha creado Dios que es este mundo relativo y esta creación de drama pero que cuando morimos despertamos a lo que es una realidad más permanente y no un estado de excepción como es la creación y la situación de vivir una vida humana esto significa que cuando vamos a despertar en el momento de la muerte dice el Corán repetidamente y el presidente se lo habrá encontrado entonces le diremos que habían estado haciendo así mismo dice el Corán entonces cuando llegue el momento de la muerte les diremos que han estado haciendo y también lo que él mencionó que es muy importante les diremos por qué las diferentes religiones tenían diferentes creencias entonces esa es la visión de la peregrina la vida humana como la peregrinación y qué es lo que tiene que hacer el ser humano qué tiene que hacer el propio ser humano en esta escuela y en este teatro como dijo Shakespeare el mundo es un teatro y cada quien tiene su papel yo tengo mi papel y cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar en este teatro desde el punto de vista religioso islámico nuestra tarea al ejecutar este papel es volvernos verdaderos seres humanos es decir no un poco animales un poco angelicales y un poco humanos sino totalmente humanos que es lo que ejemplifican los profetas los profetas son los modelos perfectos de lo que es el insan camin o el ser humano perfeccionado y eso es lo que nosotros podemos aspirar a vivir como estado anímico un estado de perfección espiritual que no es otra cosa que unión con Dios muy bien muchas gracias vamos a ver si hay más preguntas si gustan levantar su mano hermanos mientras tanto aquí en el chat tenemos algunos comentarios pero vamos primero con las preguntas aquí tenemos la hermana Grisi que pregunta en el islam se encuentran algunas de las tribus perdidas no sé pero hay un montón de tribus en el islam no sé si son si están esas en particular pero si es un universo lleno de diversidad y no es homogéneo ni monolítico como las personas que dicen representar al islam quieren presentar no es decir que si yo soy de este perfil del islam entonces yo me presento como si todos los islámicos fueran como yo no en el caso mío de hecho soy una minoría porque dentro dentro de las muchas tribus del islam están los místicos están tasawuf está el sufismo todo mundo todos reconocen los asharitas y todas las 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 fuentes más tradicionales reconocen el tasawuf o la mística del islam como su corazón pero muchas personas no lo no lo no lo toman tan en cuenta y muchas personas no lo conocen y muchas personas de esos dos mil millones no se identificarían con lo que enseña el sufismo en el sentido de los siete niveles del alma de cómo refinarnos espiritualmente y cómo educarnos a nosotros mismos educar nuestra propia animalidad hasta convertirnos como el profeta Mohammed del profeta Mohammed que la pasa con el dicho sea de paso dijo yo he venido a perfeccionar su carácter si nosotros no podemos ser este insultantes seres humanos que van por la vida dando codazos insultando a otros diciendo barbaridades desesperándose en impaciencia y arremetiendo contra otros seres humanos porque nosotros los musulmanes necesitamos pulirnos cada uno consigo mismo para expresar el mejor carácter y expresar el refinamiento que Dios dio al ser humano para ser expresado en el momento en que como todos sabemos le insufló su propio aliento a Hasreti Adán y a Hasreti Eva entonces tenemos un imperativo moral y también tenemos un imperativo moral con la justicia ningún musulmán de acuerdo a la revelación del Corán se puede quedar impávido ante la injusticia nadie puede quedar así como están haciendo la injusticia y tú te quedas viendo no tiene es obligación del musulmán intervenir en cualquier acto de injusticia impedir cualquier acto de injusticia y eso no tiene nada que ver con violencia pero por supuesto muchos asocian todo eso a la violencia y muchos movimientos políticos se asocian con el islam porque el islam es lo que jala es como aquí en México con la virgen de Guadalupe no sé si ustedes se acuerdan que hubo toda una polémica cuando el expresidente Fox usó la virgen de Guadalupe en su campaña presidencial porque no se supone que ningún político use a la virgen de Guadalupe porque la virgen de Guadalupe aglutina a todo el pueblo de México se me explicó es una fuerza de aglutinamiento y lo mismo pasa con el islam en todos los países en donde se practica entonces si un grupo subversivo un grupo violento un grupo armado quiere ganarse el favor del público pues va a citar al profeta va a citar al Corán y va a hablar como si fuera el musulmán más musulmán del mundo aunque en su práctica esté contradiciendo completamente los principios del islam pero como acá en nuestros países nadie sabe nada del islam por razones muy claras de ochocientos años de dominación en España y todo lo que España es hoy día repudia al islam repudia esos ochocientos años que lo que que imperó en la en la península ibérica el islam que alumbró a toda Europa y Europa no se ha reconciliado con el islam desde la época de las cruzadas entonces toda la información que a mí a cada uno de ustedes nos ha llegado del islam si nos ha llegado alguna desde pequeños está completamente contaminada por esa adversión por esa animadversión y también por la ignorancia que rige una mire para decir un ejemplo solamente de la ignorancia a la que me refiero ustedes saben seguramente que en África de hecho han algunos países abolido una ley que favorecía la 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 práctica de insensibilizar el clítoris de las niñas entonces todo el mundo alrededor mío ha creído siempre que eso es una práctica del islam porque los países africanos en donde se practica esta medida es mayoritariamente islámico pero esa práctica no viene del islam ni remotamente eso es una práctica como decir la diferencia de algo que viene del cristianismo en México o algo que viene de los olmecas o algo que viene de los mayas o algo que viene de los toltecas se me explicó es decir son costumbres aborígenes de los pueblos de África cuántas personas a mí me han parado a decirme oye y por qué ustedes inutilizan el clítoris de la mujer para que no tenga ningún placer erótico discúlpame pero eso no es una pero cómo que no es una práctica islámica obviamente el islam tiene muchos enemigos como seguramente todas las demás tradiciones tienen enemigos porque estamos en esa danza de energías divinas en donde hay oposición y hay luz y hay sombra y hay muchas agentes agentes de lo divino que buscan y persiguen y crean luz y hay muchos agentes al servicio de lo divino que también crean oscuridad no que Dios cree oscuridad sino que en esta creación hay la posibilidad de la creación de oscuridad y eso choca con la luz y por eso siempre hay pugnas no sé si ustedes podrán recordar la escritura del hinduismo la Mahabharata que es una de las muchas escrituras del hinduismo y cómo presentan efectivamente como si fuera un gran teatro Arjuna la familia de Arjuna todas estas oposiciones y cómo Arjuna tiene al igual que el profeta Mohammed al igual que el profeta Jesús al igual que el profeta Abraham al igual que el profeta Ezequiel José Jacobo Noé Idris Suleyman Salomón David todos los profetas tuvieron que atravesar por terribles ordalías para que el mensaje de la y la de que solo Dios existe y solo hay una sola y única divinidad volviera a asentarse entonces en ese sentido lo que vemos es toda la humanidad desde nuestro punto de vista toda la humanidad ha estado inmersa en la misma saga en esta misma ordalía y seguimos inmersos en esta misma ordalía entre el bien y el mal y como cada uno de los creyentes cada uno de los practicantes de las diferentes tradiciones sagradas asumimos esta verdad y la expresamos y la irradiamos no importa en medio de cuánta adversidad nos toca representar esta luz puedes repetir la pregunta otra vez este hermana claro para abonar un poquito ¿cómo se entiende el propósito de vida del hombre y mujer? no no este la otra creo que hablaba de las tribus de las tribus la que deciden perdón sí sí en el instante encuentran algunas de las tribus perdidas bueno yo nada más voy a voy a abonar un poco este respecto de lo que nosotros conocemos Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob luego de acuerdo a un relato de la Biblia este a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel y entonces él tuvo doce hijos y a su vez pues tuvieron descendientes y de allí surgieron las doce tribus normalmente fue un un reino este unido las doce tribus por mucho tiempo sin embargo este si no mal recuerdo a la muerte de Salomón entonces las tribus se dividieron este unas se fueron al norte otras al sur las del norte se les llamó propiamente las tribus de Israel y las del sur se les llamó las tribus de Judá ajá posteriormente los asirios un reino que se levantó creo que en el setecientos veintiundo antes de Cristo este invadió el reino del norte y entonces este se llevó a esas diez tribus que estaban asentadas allí de tal manera que se dispersaron y desde entonces dentro de nuestra doctrina se les conoce como las diez tribus perdidas ajá entonces este por otro lado Abraham digamos hay otra línea que es a través de Ismael es la árabe ajá exactamente entonces no creo que allí se encuentren las tribus perdidas porque forman parte de la otra rama que es de de a través de Jacobo o Israel ¿de acuerdo? entonces ese es ese es mi punto de vista ahora como decía la hermana este al final la verdad que no importa de qué rama seamos este Jesucristo les decía a los judíos Dios puede levantar descendientes de Abraham de las piedras así les decía porque ellos este tenían este esa manera de decir nosotros somos descendientes de Abraham y como que decían por ser descendientes de Abraham tenemos ciertos privilegios entonces la verdad es que todos los hijos de Dios inclusive si no somos de de Israel o de Ismael este somos hijos de Dios e incluso este podemos recibir las bendiciones de Dios dependiendo si nos ajustamos a la voluntad de él o no entonces este como lo ha enseñado el profeta en nuestra iglesia el presidente Nelson el significado de Israel es que Dios prevalezca y nosotros creemos en eso que Dios prevalezca en nuestra vida que podamos hacer la voluntad de Dios independientemente de de nuestros orígenes por decirlo así amén amén eso podría decir gracias presidente gracias presidente bien la siguiente pregunta nos dice el el corán se tradujo en otro idioma como para poder leerlo si si se ha traducido si ustedes quieren yo le puedo mandar una copia en español que nosotros consideramos este decente porque muchas copias de las traducciones perdón muchas traducciones no 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 son fieles y y no se hacen con con la sabiduría necesaria para la traducción tenemos una muy buena que la hizo la junta islámica de España y la tenemos en pdf yo se la puedo mandar al obispo agrí agrí le puedo mandar a usted la la copia y ya él la puede hacer accesible a quienes quieran explorar el sagrado con él si claro que si llega ser un honor sí por supuesto muy bien sí muchas gracias hay otra pregunta más que nos dice creen que jesucristo vendrá y que habrá un milenio donde él reinará sí nosotros pensamos efectivamente que jesús va a regresar pero no solamente jesús va a regresar esto es en sentir del islam si no estoy equivocada porque la verdad que no es mi área de expertise en la que me estoy metiendo no es lo que yo he estudiado más a fondo hay gente que ha estudiado estas cosas más a fondo hasta donde yo recuerdo se espera el regreso de jesús y también se espera el el la el advenimiento del llamado madri que es quien vamos a decir como que va a cerrar la creación de alguna manera hasta donde yo recuerdo porque nosotros entendemos que la creación en sí misma no es inmortal es perecedera es decir que la creación en sí misma tiene fin no es que va a ser un reino eterno sino que la creación se acaba y en ese momento en que se acaba la creación o como lo dice el corán que se repliegan los pliegos se enrolla el pliego que estaba desenrollado y acuérdense que cuando Moisés que la pasea con él visita la zarza ardiente debido a que es llamado hacia allá y Allah le dice soy yo y yo soy lo que soy en otra palabra no hay nada más que lo que yo soy y le dice quítate las sandalias Moisés porque has entrado en el valle de la revelación en el valle de Tuwa es lo que dice literalmente en árabe y Tuwa quiere decir eso exactamente el repliegue de los rollos de la existencia es decir se enrolla la existencia de regreso a Dios y eso Jesús tiene una participación importante en todo esa fase de la humanidad y de la historia de Dios con la humanidad muy bien muchas gracias no veo manos levantadas por el momento entonces voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat la hermana Pilar Hernández dice gracias excelente aprecio mucho su consistente y elocuente respuesta después la hermana Gris y no perdón felicitaciones a los ponentes interesante información muchas gracias a los dos otro más dice muy interesante ambas participaciones gracias gracias esa es de la hermana Martina por el momento son todos los comentarios en el chat hermanos pues hay que aprovechar este momento con los dos ponentes el hermano Ayax tiene una pregunta vamos a darle el tiempo adelante hermano Ayax por favor hola buenas noches la verdad es un privilegio escucharlos pero tengo tres comentarios bueno un comentario y dos preguntas nunca había escuchado a una mujer exponer como usted lo ha hecho hoy mis respetos mi admiración por la preparación la capacidad que tiene usted para compartir de esta manera el islam la segunda estando aquí con mi hija escuchando me llamó la atención nos llamó la atención que usted mencionara que en América Latina o en América no existiera el islam vivo en San Cristóbal de las casas y aquí yo he tratado he ido a clases con ambas este corrientes islámicas cada uno tiene su su mezquita por eso me extrañó aunque usted aclaró que el islam que se ha vivido en España pues tiene todo el tramo pues si lo de alguna manera del dominio de ocho siglos que pues que no se ha superado y lo entendemos bien porque en México muchos tampoco superamos superamos los tres siglos de de este de la invasión ibérica y el catolicismo pero en fin este cuál es la razón por la cual se considera que no hay islam aquí o se refiere a que no está el islam con su pureza la siguiente pregunta es para ambos y me refiero a esas doce tribus tanto las de Jacob como como las de Ismael que fueron primero los doce príncipes de Ismael que son sus doce tribus representados por esos doce leones en esa en ese estanque en esa fuente muy similar a la fuente de los doce bueyes que también se tuvo en el templo de Salomón ¿por qué razón ambos descendientes de Abraham se organizan en base a doce tribus que reconoce solamente a los varones y por qué solamente es el número doce gracias sobre la segunda pregunta hermano yo no voy a le voy a ceder el micrófono a él porque no estoy en esa área tampoco reside mi conocimiento muy particularmente pero respecto al islam yo le quiero hacer a usted la pregunta para entender la suya que yo que yo dije que cosa de que aquí no había islam o perdón que no lo entendí mencionó que en América o en América latina no estoy muy seguro realmente no se conoce el islam y tanto mi hija como yo nos quedamos viendo porque entendimos exactamente eso cuando aquí en la ciudad donde vivimos tenemos mezquitas de ambos pero nadie conoce el islam no están los currículos no se estudia todo lo que la gente oye del islam en América latina en Estados Unidos y en Europa es lo que los medios de comunicación multiplican y multiplican de que hubo un bombardeo una mezquita de Pakistán de Biladen de que pusieron una bomba y mataron a 76 personas eso es todo lo que la gente entiende tan es así que yo me he presentado como en este momento en mesas paneles en donde hay gente de diferentes religiones como parte del consejo interreligioso en México y de hecho hay gente que directamente me ha dicho cuál es el problema del islam con la violencia y el islam no tiene ningún problema con la violencia como el judaísmo no tiene ningún problema con la violencia y la cristiandad tampoco o a poco vamos a entender que porque se dio el proceso de las cruzadas el cristianismo tuvo un problema de violencia inherente como si el islam tuviera algo tóxico de violencia que está ofreciendo y eso es verdaderamente vaya es una evaluación verdaderamente tóxica porque es como decir eso no es una religión de Dios sino eso es algo que los seres humanos inventaron para crear violencia entonces ¿por qué la gente piensa eso? simplemente porque no tienen fuentes de conocimiento del islam y dependen para saber algo del islam de fuentes completamente distorsionadas yo fui reportera como dijo la hermana cuando leyó mi cuando leyó mi currículo y le puedo asegurar que lo que dicen los medios de comunicación en un minuto y medio dista mucho de dar o transmitir lo que es es una información veraz y real de lo que pasa en el país que estás cubriendo la noticia entonces nadie entiende nada realmente del islam no entienden de dónde vienen los movimientos políticos violentos de dónde vienen las inmolaciones esta costumbre de pegarse ochenta varas de dinamita y reventarse en una mezquita y se mueren trescientas personas porque tú te inmolaste esos mismos hombres que hacen ese tipo de cosas escriben cosas como como que van a tener muchas mujeres como premio en el paraíso por haber sido un mártir del islam es decir es una mentira tras otra tras otra que enreda todo enreda todo enreda todo y con qué se queda la gente el islam es una religión violenta permítame tantito en San Cristóbal de las Casas he estado en trato tanto con los sufitas como con los sunitas ambos tienen sus mezquitas con ambos empecé a aprender el árabe leyendo el Corán iba con mi hija menor para ello aquí hay unas grandes comunidades indígenas hostiles que son musulmanes de hecho hay personas que me ven por mi apariencia normalmente de acuerdo a la cultura que tienen es como califican la mayoría me dicen así Santa Claus pero hay personas que aquí me dicen que si yo soy musulmán por la apariencia que tengo con la barba pero aquí vinieron españoles que son los que pusieron o trajeron el islam aquí de ambas corrientes dominantes y aquí tienen sus negocios imprimen su literatura y cosas así y no no tenemos nada de este concepto de el islam violento del terrorismo de la multitud de mujeres y cosas así por eso es que nos llamó mucho la atención pero bueno tal vez usted no no tiene este información sobre San Cristóbal de las Casas y lo cosmopolita que es gracias muchas gracias hermano si gracias yo creo que hay acción si está está correcta nuestra nuestra lo que estamos nosotros diciendo acá no es que no haya musulmanes en la ciudad de México personas como usted amables que se dediquen a investigar lo que es el islam sino si usted sale en la televisión como yo lo hago constantemente y recibe las preguntas de la gente se va a dar cuenta que la gente no hace preguntas más que por qué utilizan los clítoris a las mujeres por qué pegan a las mujeres por qué hay violencia en el islam por qué se pelean con todos por qué ponen bombas en la mezquita y eso es o que el mayor público de los 100 millones de mexicanos en este momento promedio tienen del islam a través de los medios de comunicación sí sí es correcta la percepción general obviamente y este y algunos pues tenemos más experiencia en la manipulación de noticieros y el amarillismo típico en este continente tristemente entonces también también la bendición de convivir con musulmanes turcos sus esposas también y con afganos también ellos hemos contratado nuestro negocio a estas personas y son excelentes excelentes ejemplos de familia excelentes maridos excelentes esposas aunque están nunca vi el color de su cabello pero sí este muy elegantes ok muy propios muy intelectuales todos ellos son un ejemplo increíble estas personas de turquía y también de afganistán que viven en el norte de la ciudad de méxico todavía y son un grupo grande y tienen sus negocios también pero sí sí yo entiendo que somos los menos la enorme mayoría pues va con el chisme de la televisión y la prensa tan manipuladora como siempre ahora aprovechando mi intervención esta interrupción así me gustaría pues hacer algunos comentarios que considero importantes que llevan a una pregunta a tres preguntas a ver si no me robo mucho tiempo yo me tengo que ausentar en cinco minutos ok porque tengo otro zoom a las diez y treinta no sabía obispo que iba a tardar más de dos horas y media entonces me tengo que despedir ok pero por favor adelante con la primera pregunta si usted quiere que yo se la responda con mucho gusto la atiendo antes de irme y ya los dejo que amable muchas gracias hermana el ciertamente venimos todos de Abraham las religiones más grandes del mundo son abrahmicas y la línea de Ishmael también es muy muy importante de alguna manera ya se encontró porque hasta donde yo me quedé todavía no se sabía que Mohammed y digo Mohammed porque entiendo que decir Mahoma es insultante lo hicieron los españoles cuando estaban dominados y este y y cambiaron el nombre burlonamente a decirle Mahoma yo creo que es insultante entonces Mohammed tiene una línea ya definida los árabes son muy precisos en su genealogía la mayoría y saben de cuál de las doce tribus proviene la mayoría de ellos pero parece que no está clara la línea genealógica que conecte a Mohammed con Ishmael pero no sé este si estoy atrasado ya hay una línea definida de su genealogía si hay una línea definida de hecho cuando yo estudié terapia sistémica que habla de todos los sistemas familiares hice todo el árbol genealógico del profeta que la pasea con él porque existe esa información no tuve yo que meterme en bibliotecas y pasarla mal así es que si quiere también se la envío al obispo agrícola y disculpen disculpen pero me tengo que observar porque tengo otro evento dentro de 10 minutos y tengo que abrir la puerta y demás así que no me quiero despedir sin agradecerle al obispo que me haya invitado y al presidente por una tan bella exposición del islam y de la tradición de los mormones y a todos ustedes por estar aquí con nosotros interesándose en estos temas que tampoco son los más este los que tienen más likes o los que son más buscados y por lo tanto se aprecian más muchísimas gracias y que tengan una buena noche nos vemos pronto muchas gracias hermana Sheikhan gracias muy buenas noches gracias 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 bueno y tengo la otra pregunta es para el presidente Rodríguez este ahora sí presidente todo el foro es tuyo Rodríguez me gustaría escuchar un poquito más a fondo quizá a nivel más sentimental o una percepción más personal en cuanto a doctrina y convenio 132 donde es la opinión directa de Jesucristo en cuanto a Hagar ok entonces y si quiero reiterar lo que se explicó hace rato es muy importante entender eso ciertamente los musulmanes tienen muchos conversos incluso los totziles como ya se dijo ¿no? o indígenas en San Yistoba las casas etcétera y pues sí quizá algunas tribus de Israel ya sean musulmanes ahorita pero por línea por línea obviamente es imposible porque pues si Isaac es hermano menor de Ismael Ismael es padre de las 12 tribus árabes cualquier descendiente de ese lado ya no tiene nada que ver con sus nietos sus 12 tribus nietas ok y este y pues obviamente no por por línea no no hay no hay tribus de Israel de ninguna de las 12 dentro obviamente de la línea árabe ¿no? pero bueno de alguna manera el señor establece de una manera hermosísima el alto nivel de Hagar no era una esclava cualquiera sí venía de Egipto obviamente pero pero el señor sí sí aclara el matrimonio oficial ok bajo el consentimiento de la esposa número uno nuestra hermosa madre Sara entonces Presidente Rodríguez ¿qué opinión o qué sentimientos podemos recibir en cuanto a este asunto de nuestra tía Hagar pues Hagar me parece que fue una una mujer extraordinaria este efectivamente de acuerdo a lo que se dice en doctrina y convenio 132 este bajo la bajo el permiso por decirlo así de Sara se le dio precisamente a Abraham como mujer y de esa relación surgió precisamente Ismael ahora hay allí en las escrituras expresiones muy positivas acerca de lo que Dios quería acerca de Ismael y su descendencia pareciera que también iban a impactar al mundo y de hecho lo están haciendo de acuerdo a la exposición que hice porque como lo mencioné la verdad que los musulmanes quizá es una de las religiones no cristianas llamémosle así entre comillas que que se relacionan que coinciden mucho más con la doctrina que nosotros tenemos como le dije también hay diferencias evidentes que incluso ahorita podría mencionar bueno podría mencionar incluso por ejemplo ellos no creen que Jesucristo sea hijo de Dios lo consideran como un profeta y si engendrado de manera divina de María pero no lo consideran como hijo de Dios por ejemplo esa es una diferencia muy sustancial pero vuelvo a insistir me parece que Agar estaba digamos a la vista de Dios y por eso de alguna manera cuando fue echada a causa de las diferencias que tenía con Sara este de acuerdo al relato que se encuentra en las escrituras Dios le dio su protección y y fue una mujer especial también que fue entregada como esposa para es lo que yo podría expresar gracias presidente ahora toda otra pregunta pero bueno vamos a escuchar a hermana Gris y a Grícol gracias presidente mi pregunta no no lo quise hacer antes porque realmente no porque la oponente no sea erudita ni nada por el estilo sino porque posiblemente no conozca la doctrina de nuestra iglesia y entonces iba a entrar en otra situación mi pregunta es puntualmente como sabemos que hay libros que todavía no han sido traducidos y que van a ser porque quizás no estamos todavía nos falta pureza o no estamos preparados todavía para recibirlo si el Corán era uno de esos libros ¿se entiende mi pregunta? sí creo creo que sí o sea usted menciona que de acuerdo a las mismas escrituras este en un momento dado en el futuro se van a revelar otros escritos sagrados es así ¿no? así es en noticias y convenios y en los libros también dice que vamos a tener otras escrituras y por ejemplo este se va a revelar en su momento el libro de Noc las tribus perdidas de las que se hablaba hace rato seguramente tienen escrituras y en su momento saldrá a luz etcétera etcétera muchos otros libros que se mencionan en la Biblia y que no los tenemos ahorita a la mano y la pregunta de ustedes si el Corán este pudiera ser uno de esos libros la verdad que no lo sé pero lo expresó bien este nuestra hermana Amina y lo han dicho nuestros líderes en la iglesia que el Señor de acuerdo a la luz que tienen determinados habitantes en alguna región de la tierra levanta hombres inspirados que son guiados a través de la luz de Cristo y que en un momento dado pueden ayudar a los habitantes de esa región a cumplir con algunos de los preceptos que Dios ha dictado yo les digo voy a la mitad del Corán y trae cosas sumamente interesantes como les decía hace rato se habla acerca de la experiencia que tuvo Noé se habla acerca de la experiencia que tuvo Adán y Eva en el jardín de Edén se habla acerca de Jesús y de algunos milagros que él hizo incluso cuando él era niño aunque esos milagros no se mencionan en la Biblia si se mencionan en los libros apócrifos entonces en resumen el Corán si bien es cierto no creo que sea uno de los libros que se mencionan en nuestra teología sin embargo es un libro creo yo hasta donde he leído inspirado este por Dios para iluminar a algunos de sus hijos correcto vas agrícol yo quería comentarles y aportar este queridos amigos mi mi experiencia este en en el ramadán este pero antes de combatir mi experiencia algunos de ustedes me acompañaron los invité hace años pero que ya nada más este ahora sí como dice el presidente Rodríguez abonar un poquito a la pregunta de Grissin hay que recordar que este lo que dice tanto el historiador en en el penúltimo versículo de Eter como lo que dice Juan al final de su evangelio dice Eter dice el historiador que no ha puesto ni la centésima parte de los de los de todos los anales y ahí estamos hablando de los anales jareditas y dice Juan que no que si se hubiera escrito todo lo que el señor hubiera dijo dice tal Juan no cabrían todos los libros del mundo y y la experiencia también que nos dice el presidente Smith José Smith sobre el valor de los apócrifos él no los descarta sino solamente dice que ahí tienen cosas verdaderas o interesantes y cosas que que no lo son yo yo he leído varios apócrifos este y si digo la verdad es que son son interesantes pero hay unos que la verdad este pues como que no va no y agregar un dato adicional para Gris el último libro para que seleccionaron para entrar en el canon del bíblico creo que este algo salió a saber fue precisamente Apocalipsis y eso fue ya entrado el siglo tres fue de los últimos y lo metieron por un libro que ya estaba en el canon bíblico que el es el pastor de Hermas el pastor de Hermas ya estaba en el canon bíblico pero lo sacaron y estamos hablando ya de este comienzos del siglo tres o principios del siglo cuatro y el último libro fue Apocalipsis entonces este pues ahí se cumple lo que mencionaron la biblia está traducida hasta donde está correctamente y que hay muchísimos libros no muchísimos libros que no se conocen pues el libro de Adán como menciona el libro de Noc el apócrifo suena muy interesante todos los libros yo sostengo todos los que se debieron haber perdido el quema de la biblioteca de Alejandría que fue un crimen de lesa humanidad o los que se quemaron cuando dioclesiano en la última persecución cristiana sobre el año trescientos principios del siglo cuatro mandó destruir iglesias y quemar escrituras yo creo que ahí se quemaron muchos se perdió parte como dicen muchos estudiosos parte de la como le llaman en la del archivo humano si y este esa era mi aportación y mi 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 participación es que es muy interesante hermanos el estar al término del ramadán la sheika hasta antes de de la pandemia nos invitaba inclusive creo que en alguna ocasión me acompañó Víctor Víctor Salinas invitaba yo amigos algunos líderes no era fácil porque precisamente pues en el Islam hay algunas etiquetas pero ya estando adentro en la comida en los cantos en la alegría es otra cosa hermanos es otra cosa es una cosa estaba yo reflexionando cuando estaba hablando a Mina si ustedes están entran a una mezquita y participan del término del ayuno del ramadán y al final después de de comer se come muy sabroso nos ponemos a cantar sale uno fortalecido sale uno alegre contento al principio tenía tuve que quitarme mis etiquetas no no yo como miro de ese aquí sentado no como voy a cantar se me va a ir el espíritu voy a pecar no 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 pasa nada no pasa absolutamente nada nada y tanto que hace cinco años realizamos junto con la J. Robin Clark y la coordinación de asuntos públicos un encuentro con la comunidad musulmana en Camarones un encuentro histórico inaudito este tuvimos que vencer muchas inercias y bueno pues dimos los primeros pasos y ahí está no se ha vuelto a repetir otro todavía todavía en México en México hay muchos atavismos muchachos muchos atavismos de esos líderes pero bueno pues nos ha tocado marcar ruta a todos nosotros y aquí estamos aquí estamos muchas gracias hermano hermano ya no sé si usted la mano está levantada de nuevo o es la de hace rato es de nuevo hermana solo este comentar que las veces que he leído el Corán siempre me dan respuestas que no están en la Biblia por ejemplo tenemos la lapidación como parte de la ley de Moisés pero ni idea porque tienen que darse a las personas y dar la vida de esa manera hasta que encontré en el Corán cosa que tampoco esto lo menciona la Biblia que Abraham antes de escuchar la voz del Señor se presentó Satanás eso por nosotros es es muy normal como previo pero lo que hizo Abraham es correrlo a pedradas entonces entendí que cuando se lapidaba a la persona en el Antiguo Testamento era exactamente eso es el rechazar a la maldad que trae Satanás es un ejemplo de cuánto puede enriquecer leer esta literatura dado que mucho conocimiento quedó por tradición y una tradición quedó del lado del judaísmo y el otro lado del Islam pero quiero hacerle al presidente Rodríguez la pregunta que hice hace rato ¿por qué razón ambos fueron 12? ¿por qué ese número? y para nosotros es de gran importancia dado que los coromes empiezan de 12 y terminan en 12 por favor no sé exactamente la respuesta yo simplemente voy a dar mi punto de vista pienso que Dios de alguna manera también comunica su mensaje a través de los números de hecho así como todo lo que existe en la tierra y lo dice un versículo del libro de Mormón es símbolo de Cristo los números también simbolizan mal por ejemplo el número 7 sé que significa es símbolo de trabajo terminado o símbolo de perfección y parece ser que el número 12 es símbolo también de perfección y es símbolo de autoridad por eso incluso este en la organización de la iglesia en el meridiano de los tiempos pues hubo 12 apóstoles ¿no? entonces es símbolo de autoridad y entiendo que también es símbolo de perfección el número 3 también es significativo ¿no? la trinidad la primera presidencia etcétera etcétera entonces este lo 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 que tenemos que hacer es precisamente tratar de meditar orar y buscar otras referencias en las escrituras para llegar a conclusiones en cuanto al simbolismo de los números entonces eso es lo que yo podría decir muchas gracias y la otra pregunta presidente Rodríguez este ¿qué hay con aquella leona que salió hace no sé 20 25 años donde cuatro meses consecutivos el tema principal de la leona era el islam ok el islam nunca la iglesia ha hecho algo como eso con ninguna otra organización religiosa excepto el islam pero no sé si si se pueda hacer algún comentario de eso sí yo creo que sí o sea como les he mencionado a medida que ha pasado el tiempo lo mencioné en mi presentación este al principio hace varios años y todavía existe este muchas organizaciones cristianas cristianas no tienen un buen concepto acerca del islam pero precisamente como decían ustedes lo asocian con con algunos este musulmanes ortodoxos que utilizan la violencia y que este es de alguna manera este la forma que tienen para defenderse de las agresiones de occidente también hay que hay que ver eso pero la la cuestión es que en a través del tiempo la iglesia ha empezado precisamente a establecer relaciones fuertes con ellos de hecho si no mal recuerdo hay allí en la biblioteca del evangelio este un ícono en donde habla precisamente de los musulmanes este y si ustedes buscan artículos como usted lo mencionó en la lea es porque se ha buscado un un espíritu de entendimiento y de tolerancia con ellos porque como lo dije anteriormente es de las religiones este que no son digamos que no se le catalogan precisamente cristianas pero que tienen muchas similitudes con nosotros este la hermana ¿cómo se llama? Sheika Amira llegó a mencionar algunas cosas este yo traté de ser más específico pero de hecho miren en las estacas se supone que existen algunos hermanos que tienen el llamamiento de directores de comunicación a director de comunicación de la estaca y precisamente una de sus funciones es establecer puentes de amistad con otras religiones cualquiera que sean entonces este esfuerzo que se ha hecho en el pasado nos menciona el hermano Agrícol lo que usted menciona de las leaonas lo que estamos haciendo ahorita es precisamente lo que tenemos que hacer establecer puentes de amistad establecer un espíritu de tolerancia para con las creencias de otras personas y tener una comunicación más sana con ellos de tal manera que haya bienestar y haya unidad en todo el mundo entonces yo creo que esa fue la razón gracias muy bien muchas gracias hermanos les encargamos apagar su micrófono si no están participando por favor y le damos después de usted va a pasar la hermana Berenice gracias este al año recuerdo bien bien esa de Aona desde la primera y fue la época del presidente Kinkley y lo primero salió en la contraportada el presidente Pringham John dijo que toda verdad que se encuentra en el mundo pertenece a la iglesia eso fue la posición del presidente pero con el presidente Kinkley después del 9-11 después de lo que salieron versos satánicos del Corán después de cortar la cabeza a la gente después de todos los atentados y las amenazas de esto son islámicos extremistas y Grecia cambió de actitud y se comportó de una manera más tolerante y dijo hay muchas cosas bellas y hermosas y verdaderas en otras culturas debemos aprender de ellos a mí me llamó mucho mucho la atención que se empezara a publicar inmediatamente en las diáonas es lo que yo recuerdo que estaba pasando entonces obviamente no se habló en estos términos gracias bueno sí pero dice bueno ustedes preguntaron a ver bueno acerca de que si se conocía mucho acerca de la iglesia yo me lesioné es un curso precioso y fue basado en muchas diáonas que hablaban muy bien acerca del islam y hablaban de los de confusio de los de buda de las iglesias hinduistas de este de las luteranas y todos ellos pero una clase de hora y media estuvimos hablando de los musulmanes y cómo se haciendo una especie de comparación con la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días y casualmente yo tengo el libro del Corán es una un libro muy viejito que me regaló la hermana Ibañez yo creo que algunos de ustedes sí lo sí la conocieron pero ese libro de del Corán yo lo comencé a leer y estuve leyendo algunas suras esas suras o sea son como versículos y todo eso pero no hablaba mucho de agresiones sí hablaba de ser bien estrictos y pues podríamos de ser exigentes tanto así como era la la ley de Moisés pero yo creo que en el principio se hablaba de cosas muy interesantes pero en realidad por lo que yo entendí del curso a la iglesia le interesa que nosotros conozcamos cómo son las otras iglesias y que hagamos una comparación y pues tanto fue lo hermoso del curso que uno de esos de los muchachos se fue a Israel porque estaba estudiando hebreo y este le pidió a su papá que los apoyara para que se fueran para allá pero otros tres jóvenes se fueron a la misión porque ellos querían predicar el evangelio el evangelio verdadero de Jesucristo según las comparaciones que se hicieron pero la iglesia sí está interesado en que nosotros conozcamos otras religiones es mi comentario gracias muchas gracias aquí nos piden en el chat hermana si puede anotar el nombre del curso que mencionó se llama el evangelio y las religiones del mundo ajá el evangelio de Jesucristo y las religiones del mundo desgraciadamente no es un curso que está diseñado como los otros cursos en donde viene mucha información sino normalmente vienen las referencias nada más vienen las diagonas que hablan acerca de las religiones y algunos de esos artículos vienen en inglés entonces el peligro hay veces de esos cursos si es que alguien lo da es que no se haga una traducción fidedigna de las creencias que tienen otras religiones yo también he tenido la oportunidad de dar ese curso ahorita en agosto nuevamente lo voy a dar pero efectivamente usted lo puede encontrar allí en la biblioteca del evangelio se llama el evangelio y las religiones del mundo pero sabe que hermano algo muy hermoso que tiene ese curso bueno le digo que todo fue basado en en discursos de los hermanos de la iglesia pero también habla acerca de cómo se introdujo el evangelio en en otros países como por ejemplo en Taiwán en en algunos países de Europa y cómo respondió la gente ante las enseñanzas de los primeros misioneros y algo en común que tienen es el hecho de que en un principio se introdujeron pero luego tuvieron que retirar a los misioneros de allí por por cuestiones de rechazo ¿no? pero después volvían y cuando volvían ya se podía establecer la iglesia en esos países bueno es el comentario ¿no? pero sí correcto gracias creo que ya se desconectó la hermana algo pasó pero bueno también el hermano Ernesto Pelé nos anotó aquí en el chat una una liga para que se salga una en donde se habla del islam por si gustan copiar el enlace ahí nos los compartió la hermana Pilar Hernández nos dice como sub que estamos abiertos a un pensamiento a un pensamiento más amplio si tenemos una responsabilidad de ayudar a romper inercias que no ayudan a mejorar nuestra concepción del pensamiento muy bien la hermana Alejandra tiene la mano levantada adelante la hermana hermana Ale buenas noches muchas gracias un comentario chiquito creo que de los discursos de las leaunas que mencionaron sobre sobre los musulmanes yo tuve la oportunidad de leerlo y ahorita que estaba escuchando todo lo que están compartiendo recordé una parte en ese discurso se habla de cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo por qué otros hacen sanaciones o cosas como ellos y no son de ellos ¿no? entonces el discurso en la leona amplía nuestra mente en cuanto a que el hecho de que fuera de la iglesia existan otro tipo de cosas que sean similares a lo que nosotros hacemos pero que no pertenecen a nosotros no significa que no están con nosotros me doy a entender mencionan que Mahoma por ejemplo lo que hizo fundamentalmente fue unificar a los árabes consideremos que los árabes eran eran como se dice tenían demasiados dispersos y los musulmanes unificaron a estos grupos y dentro de ese discurso lo que nos enseñaron fue que Dios actúa con sus hijos y pone a sus líderes en los lugares donde los tiene que poner y él va haciendo la obra va haciendo lo que lo que es unificarnos como tierra como humanidad entonces es muy importante que nosotros tengamos apertura de mente porque muchas veces dentro de la iglesia yo me recuerdo una ocasión cuando murió precisamente el el papa Juan Pablo II que una hermana se paró y dijo que él era este de los malos y Satanás y o sea muchas cosas a veces nosotros no tenemos el respeto suficiente a comprender que nuestro padre celestial va unificando a la humanidad en la dirección de de su de su reino ¿no? y tenemos que tener una mente mucho más amplia para poder comprender que son nuestros hermanos y que tienen una historia diferente pero no son diferentes son tan humanos como nosotros muchas gracias muchas gracias gracias a usted hermano hermano rico ¿puedo enfatizar algo también? que es creo que es importante sí adelante adelante aunque aunque existen similitudes como también lo mencioné debemos aceptar de manera cortés que hay diferencias teológicas muy importantes entonces no sé si se dieron cuenta pero cuando ella habló precisamente de Ismael ella mencionó que fue Ismael y no Isaac el que el hijo que Abraham quiso sacrificar esa es una diferencia también muy importante ellos dicen que no fue Isaac que fue Ismael el que fue llevado allí al altar del sacrificio a punto de ser matado por Abraham entonces así como esa hay otras diferencias por ejemplo también se menciona que Mohamed o Mahoma como le llamamos nosotros es el último profeta y que después de él no hay más profetas eso es también una de las creencias que ellos tienen entonces nos unimos a ellos en las similitudes pero hay que aceptar de manera cortés que existen diferencias fundamentales y lo menciono pues para voy a usar esa palabra para no ser seducidos por otras doctrinas hay que tener respeto por ellos en lo que creen pero nosotros hay que estar bien establecidos en los principios y en la doctrina ante el evangelio que conocemos le damos por último la palabra al hermano agrícol adelante hermano agrícol si este regina puso algo interesante que es también parte de lo que comentó y comentó fer la iglesia ha evolucionado el hecho y eso también lo comentó Alayo todos sabemos el asunto del sacerdocio y de los negros la gente de color si leemos bien el tomo 2 de santos nos vamos a dar cuenta cuál fue la razón por la cual el sacerdocio se les negó a la gente de color y si leemos bien nos vamos a dar cuenta que fue una razón con una carga con una profunda carga política y si la iglesia es otra la iglesia es otra yo mencionaba en uno de mis grupos hay un discurso del del presidente Benson cuando era miembro del de los 12 en los 60 donde habla sobre el comunismo yo lo leí no 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 ese discurso hoy incendiaría el tabernáculo no no todos los medios se iría sobre nosotros pero es un discurso del año 60 la guerra fría en el contexto hoy es impensable que un apóstol hable sobre eso yo yo recuerdo el primer discurso donde había donde se abría la puerta al sector gay y fue precisamente del Eric Christopherson donde habló de que de la tolerancia hacia la gente LGBT y bueno hay un contexto y ya muchos de nosotros lo sabemos que el día que lo llamaron y lo presentaron en la conferencia y pidieron sostenimiento como miembro nuevo del coro su hermano estaba presente con su esposo y y bueno y la iglesia ha tomado otras otras actitudes en mucha en muchos campos como menciona Regina la iglesia ha evolucionado la doctrina tiene siendo la misma porque creemos en un matrimonio heterosexual pero los los instrumentos las herramientas los medios el camino se ha se ha modificado y nos hemos nos hemos adecuado a a los cambios a los tiempos nuevos ¿no? este aquí está este grupo este grupo yo creo que hace cinco o seis años pues era muy difícil ¿no? hoy pues aquí estamos aquí estamos abriendo brechas reunidos escuchando yo mismo tuve que evolucionar cuando llegué al consejo interreligioso de México hoy soy otro no soy el mismo y por cierto creo que eso es parte del aprendizaje ¿no? muchas gracias hermanos Adelante Alayo tu comentario cierto este quiero agradecerte otra vez Agricol por porque pues estuvo excelente un líder miembro de la iglesia ok directamente de una visión y este y esta gran mujer grandiosa que bárbara es un ejemplazo de esta puertorriqueña este tantos países y demás y este definitivamente mi comentario como conclusivo es si Corán nos explica precioso hay ex un ejemplo pero son muchísimos las cosas bíblicas incluso hay aclaraciones para el libro de Mormón ok en los suras yo sé que los suras o capítulos son muy largos no ahí se ve raro no que dice versículo número doscientos ochenta y uno no así como se ve bien extraño un sura no el sura tres el sura ocho no pero bueno es bueno leerlo está bonito escuchar las opiniones no la leona pues obviamente es para un público muy amplio hasta para jovencitos y niños pero los sí alayo cuando cuando se nos dé a conocer las dos terceras partes selladas o el libro de ley así van a estar los versículos así 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 sí 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 larguísimo sí cierto que ojalá que hayas leído eso que te mandé agrícol por cierto pero bueno entonces hermanos sí quiero enfatizar mucho hay que darnos tiempo para leer si si Mohammed recibió aclaraciones de Adán aclaraciones de Noé que no está en la Biblia como Ayax dijo aclaraciones en especial de Abraham ok o Ibrahim como le llaman ellos no entonces si ellos todavía hay explicaciones de Moisés Moisés era de la tribu de Levi siglos después de cuando las doce tribus este tenían sus primeros hijos ok si 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 esto que son seis siglos después de Cristo se ponen a aclarar cosas de gente que ya no era su raza porque era la descendencia de la casa de Israel ok incluso muchos más siglos después para engrandecer a María yo pienso que el Islam es la organización que más engrandece a María ok parece que son los católicos pero no los que ponen a María más en alto son los musulmanes los segundos que ponen a María muy en alto son los que leemos primer Nefi con la con la virgen blanca y bella ok así es que entonces hermanos tenemos que leer no solamente opiniones que vienen de Utah ok somos casa de Israel más original nosotros hay que leer ese libro completo no es fácil leerlo no lo vas a leer en un mes como el libro de Mormón que hay quienes lo logran pero sí tenemos que leer todas esas suras con paciencia ok para que podamos fortalecer nuestro testimonio bíblico y del libro de Mormón y de la actualidad que es una religión si no es la más grande del mundo es la segunda más grande del mundo ok con todas sus ramas obviamente sunitas y shiitas y todos estos ok entonces hermanos esa es mi última participación sí con mucho muchas ganas de que lean hermanos esos libros yo impuse el ejemplo de las de ahora y los convenios ok porque ellos así empieza Corán los agareros ellos se llaman los agareros así así empieza ¿no? el primer sura y las primeras explicaciones introductorias y Agrícol este por último no se le va a olvidar a la hermana Sheiha que nos mande ese Corán porque hay muchas traducciones y algunas si te descontrolan si nos puede mandar la más aceptada para ella eso es una ayuda muy grande porque confunde mucho tantas versiones de traducción no es como la Biblia que pierde un promedio de 10% de versión a versión de idioma a idioma ok el Corán sí pierde 30 40% de alteración entonces ella nos manda eso y la lista de la línea genealógica ok Agrícol por favor muchas gracias Agrícol y todos los demás por esto y pues este presidente Rodríguez muchísimas gracias por representarnos tan excelentemente bien muy buenos resumen y este y pues Agrícol le das gracias Armada Sherry le decimos que este estuvo excelente es un ejemplazo de mujer muchas gracias a todos gracias si si me permite un instantito Carmen si también después de usted el hermano digo Ayas quiere hacer un comentario adelante Agrícol y luego Ayas sí este le voy a recordar a Mina que nos que nos recordar que del archivo yo creo que mañana pasado mañana ya están lo voy a subir al grupo y ahí para que lo tengan y en la biblioteca ¿no? y nada más quería agregar algo a lo que mencionó el año y lo comentaba con Ernesto Pile en el transcurso de la conferencia este y esto pues ustedes algunos de ustedes saben que Hugh Nibley el millero que el más grande erudito que ha habido en la iglesia como investigador él para para poder estudiar y escribir su libro de Abraham en Egipto y y el tema que 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 lo llevaba al libro de Abraham él tuvo que que leer dos libros apócrifos lo que comentaba con Ernesto uno la el apocalipsis de Abraham ese es un apócrifo del antiguo testamento yo lo tengo es muy interesante muchachos y el otro el libro de Hacer y él lo menciona y lo pone como una cuando está desarrollando sus textos lo pone como una referencia como un libro este leído Hugh Nibley el libro de Yacer o de Hacer y el apocalipsis de Abraham y bueno pues digo si se recurría uno de los más grandes eruditos que ha tenido la iglesia a libros digamos fuera de la biblioteca del evangelio que son catalogados como apócrifos pues este nosotros más ¿no? son son libros que están ahí para ayudarnos como dice el ayo para poder tener un 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 testimonio sólido un conocimiento sólido ¿verdad? yo creo firmemente y lo que en esto coincide presidente Rodríguez y muchos de ustedes que el conocimiento y no como decían nuestros padres o las generaciones viejas eso no te va a salvar eso lo dicen los ignorantes eso lo dicen los ignorantes al contrario no podemos ser salvos en la ignorancia claro ¿no? gracias hermano Matriko antes de Ajax ¿verdad? y tal vez yo creo que sí ya terminamos Carmen después de Ajax porque ya son las 11 si no aquí nos vamos a amanecer y de aquí nos vamos a ir al consomeo o a la pancita y Enrique Enrique también sí ajax y después Enrique bueno si no coincidimos en el moro nos vemos en el moro para churros y chocolate ok en el moro vámonos me churro la hermana que Sara fue una gran mujer y sus celos justificados ¿no? muy muy bonito que que habló con respeto y mencionó que su segunda esposa Agar que no era una esposa era una sierva y menciona que era árabe una egipcia y yo creo que los la rivalidad que se dieron entre ellas que continúa hasta ahora matándose entre palestinos israelíes guerras que han durado miles de años que se originaron por esas dos mujeres me causa un poco de hilaridad porque creo que Abraham se cansó y finalmente se fue con Cetura no se fue con ninguna de las dos pero siempre estamos peleando los centenados los bastardos los legítimos digo qué manera de tratarnos así y ahorita quiero decirlo así de frente mencionar presidente bueno hablamos de ser abiertos y de aprender y ser empáticos y ver esas coincidencias pero ponemos la reserva no seamos seducidos vamos a seguir resistiéndonos todavía a poner nuestra barrera que los legítimos y los escogidos somos nosotros por encima de los demás me preocupa esto un poquito porque quiero felicitarte agrícol así de corazón por tu lucha que has hecho por ayudarnos a abrir nuestras mentes abrir nuestros ojos abrir nuestros corazones la iglesia que ha hecho para la iglesia no ha sido fácil hacer los cambios como este discurso de que hablabas ya no cabe hablar así pero nosotros seguimos defendiendo esas posiciones nos resistimos a querer seguir siendo tradicionalistas y esto no ayuda ojalá que tu esfuerzo pueda llegarnos genuinamente al interior y abrirnos honesta y abiertamente con nuestros hermanos que también siguen en su concepto cada quien al único Dios verdadero esta mujer habló tan hermoso de las mujeres les dio tal dignidad de princesas de sacerdotisas de profetas que a la iglesia nos hace falta aprender eso no lo tenemos en la iglesia ojalá aprendamos de lo bueno de todo ello y esta mujer ha sido un ejemplo de la dignidad que puede alcanzar cualquiera de nuestras hermanas agrícol muchas gracias por todo tu esfuerzo por toda tu lucha por enfrentar tantas cosas que no es tan fácil realmente te lo agradezco buenas noches no al contrario gracias ayer gracias a todos ya sería el hermano Enrique el último y le pasamos el tiempo a Yaxiel gracias pensé que no iba a alcanzar porque la amenaza es que de aquí a la pancita entonces quiero colaborar con la intención de llegar hasta ahí aunque Yax y Alayo me mataron mis comentarios mis preguntas todo va relacionado yo lo que quería preguntar exactamente sobre las 12 tribus y los 12 príncipes y todo eso es la relación pero ahorita Yax dijo que tal vez Abraham se cansó de Sara y se fue con Cétura pero no murió Sara y entonces se va entonces por la línea de Cétura tenemos Amadean como recibió el sacerdocio Moisés Getro es Getro eso lo conocemos muy bien si con Getro con Getro no me cabe duda aunque no tengo bases junta abierta aquí para ustedes como eruditos tendrán el sacerdocio esos 12 príncipes wow bueno así lo voy a dejar porque podría tengo muchas cosas en la mente que quisiera que encajaran pero claro sé que con el tiempo no sé cuándo nos vamos a juntar vamos a estar con nuestros primos que son primos no entonces no sé si puedan agregar algo de en cuanto a mi comentario pregunta como lo Enrique cuando convivía con mis empleados turcos y afganos si se siente una hermandad muy potente y si suena futuro en cuanto a generalizando pero